Esto es la noticia del día. Puerto Rico presuma en Fitur de un año récord en turismo. Con 9,7 millones de pasajeros y la cifra más alta de recaudación de impuestos por habitación, con más de 11 millones de dólares el pasado mes de julio, la isla caribeña ha vuelto presencialmente a la Feria Internacional para consolidar su oferta completa, tal y como explica el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado. Hemos tenido quizá un caso muy atípico, somos un destino que ha podido recuperarse completamente y para nosotros el 2021 fue un año récord en ocupación hotelera, recaudos hoteleros, acceso aéreo y vemos como tenemos un momentum que viene muy a la par con lo que queremos hacer aquí en el evento. La propuesta alterna la historia y cultura de su capital, San Juan, que cumple 500 años con la gastronomía, la riqueza natural y las infraestructuras de vanguardia para impulsar el turismo de negocios. Así lo aseguran la directora ejecutiva del Instituto de Convenciones de Puerto Rico, Mariela Ballines y el presidente del Parque de Aventuras Toro Verde, Jorge Jorge. Puerto Rico tiene muchísimo que ofrecer, somos un destino completo y en nuestra oferta una de las cosas que destacamos es el centro de convenciones Pedro Rosselló que ubica en la ciudad capital. De igual manera tenemos también la custodia como autoridad de lo que es el Coliseo de Puerto Rico que son dos facilidades de calibre mundial que están capacitadas para recibir grupos, convenciones, eventos. Hemos venido con un crecimiento muy grande, todo lo que tiene que ver con ecoturismo en Puerto Rico y para el gobierno de Puerto Rico representa una de las grandes metas de que estamos tratando de lograr de incrementarlo a pasos muy grandes. Puerto Rico pretende estos días maximizar las oportunidades comerciales y mejorar la conectividad con otros países. Un impulso que en las reuniones y acuerdos previos a la feria se ha traducido en más de 10 millones de dólares en términos de inversión. ¡Gracias!